Que eso se te sale, que eso se te sale Vamo' a hacer maldales No le parirales Baby, cuidao' por ahí Cuando el nene sale Yo Bad Bunny, baby Bad Bunny, baby Bad Bunny J-Bad Bunny, man Oasis, baby Esto pa' tío, eh Muevelo, 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 muevelo Latino, yeah Muevelo, muevelo, muevelo Bad Bunny, J-Bad Bunny, eh Dale, mami, voy a ti Dale, mami, voy a ti, ey Dale, mami, voy a ti Dale, voy a ti Yo sé que puede, dale, voy a ti Eh, eh, dale, mami, voy a ti Ja, ja, ey Tchau, 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 tchau ¡Suscríbete al canal!